Canta el pajarillo canto a la dueña del trigal Canta el pajarillo canto a la dueña del trigal Yo tengo un rancho muy lindo allá por mi hermosa tierra Yo tengo un rancho muy lindo He sembrado muchas plantas para que alegren tu vida He sembrado muchas plantas Ay, 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 ay He sembrado muchas plantas para que alegren tu vida Ay, 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 ay Dios Ay Mercedes, te estoy llamando Ay Mercedes, no me respondes Mercedes, sé que te llamas Si no te has cambiado el nombre Quien tiene un simple atributo Y que por suerte no prospera Ay, no debe el dueño que quiera Cobrarle lo que no es justo Estaba marchito el fruto Estaba marchito el fruto Cuando yo en tu finca entré Ay, por eso no te pagué El producto por entero Porque yo no fui el primero Que en tu finca trabajé Canta Pajarillo A la dueña del tribal Canta Pajarillo Canta A la dueña del tribal Canta Pajarillo